Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto es Tuviemásnet. Y como dice el refrán, mejor tarde que nunca, ya han salido los juegos de Twitch Prime. Por lo visto, no sé por qué han tardado un poco más este mes, nos han hecho esperar unos cuantos días más. Pero me alegra que aún sigan saliendo esos fantásticos juegos. Y bueno, vamos a empezar con un repaso general de los addoms adicionales, dinero extra, lo típico. Rainbow Six Six, con conjunto exclusivo de Ash, contenido para FIFA 19, contenido de Apex Legends. Dinero para Grandif Auto, también contenido para Red Dead Online. La verdad es que estos son bastante, ya han salido 3 o 4 meses seguidos, pero bueno, yo lo sigo diciendo hasta que salgan. También contenido para The Division 2, Syncs también para Twitch Prime, para poder utilizarlo. Leak of Legend también, consigue hasta 4 meses de botín legendario. Mira, eso es lo que comentaba de los meses, por lo visto, son 4 meses y por eso lo vamos viendo mes tras mes. Contenido para Downlist, contenido también para Call of Duty Black Ops 3, no, 4, 4, perdón. Contenido para World of Tanks, RuneScape, también tenemos cosas de Smythe, como son, bueno, el paquete de Señorades. Hostia, tiene tiempo también. Dungeon Hunter Champion, paquete esencial de Invocador Principiante. Luego además tenemos algo de Patch Exile, incluido con el mes de Prime, paquete cosmético arcano. Y por último, para Warface, un paquete de armas lilas, muy en el tono del color de Twitch Prime. Y luego ya nos vamos un poco a los juegos mensuales, a los juegos de los 4 juegos que salen este mes. Que básicamente empezamos por un juego muy curioso que es Joku's Island Express. Y es como una especie de cartero en el cual tendrá que hacer unos recorridos, un poco plataformeros. Y tendrá diferentes mecánicas como juego de pinball, un poco de juego de plataformas, exploración de mundo abierto. Es un juego que incluye diferentes mecánicas de diferentes juegos en una. A mí por ejemplo una me ha recordado un poco a lo que era el famoso Zuma. Pero bueno, esto habrá que verlo un poco como es. No está mal, es un juego con unas valoraciones bastante buenas. Unas valoraciones de un 90% más o menos. Positivas, por lo cual es una buena medida. El siguiente juego que tenemos es Steel 2. Que esto ya lo habréis, hay varias gente que lo conozca. Yo personalmente no lo he jugado. Tendría que mirar el 1 a ver a cuánto está. Porque el 2 a lo mejor sin el 1 es un poco... Y es básicamente mucho tema de puzles. Es un clon, es capaz de unas pruebas siniestras, de una instalación de alta tecnología. Y bueno, pondrá a prueba tu cerebro en 60 niveles diferentes. Es un juego que ha recibido también bastantes valoraciones. Bueno, tiene un 70, no tiene tantas como otras. Pero es un juego que para mí creo que es el que más conozco así un poco por el tema del nombre. Luego nos vamos a Chicken Assassin. Que básicamente seremos una gallina. Y tendremos que ir lanzando múltiples hordas de enemigos. Tendremos que mejorar nuestros equipos. Tiene un poquito de estrategia, tiene un poco de todo. Básicamente es un juego que la verdad es que me está pareciendo muy entretenido. Solamente por las fotos y los vídeos. Me está pareciendo muy curioso. Quizás es un juego que sería el primero que probaría a ver qué tal es. Y por último tenemos uno que me ha parecido muy llamativo. Y se llama Manuel Samuel. Básicamente nos encontramos en el cuerpo de un personaje que se llama Samuel. Que es guapo, rico y está muerto. Este personaje está muerto y hace una especie como de pacto con el diablo. En el cual si consigue sobrevivir durante un día entero haciendo vida normal. Pues digamos que podrá volver a la vida. Pero lo curioso es que es el típico juego en el cual... No sé si habéis probado juegos como uno que había de cirugía. No me acuerdo cómo se llama pero que era un simulador de cirugía en el cual tú con la mano. Tú por ejemplo tenías la mano, tenías teclas y tenías que ir controlando la mano para hacer la cirugía. Pues tiene pinta que es un juego de este tipo en el cual vamos a controlar el cuerpo de la persona. Seguramente le haremos caminar más como un zombie que con una persona. Pero bueno aún así tiene pinta de que es muy curioso. Y es un juego que la verdad es que me ha parecido bastante atractivo. Solamente por lo que he visto un poco el nombre, la descripción y las cuatro imágenes y los vídeos. Es un juego con un 82% por lo cual tampoco es un juego... O sea no creo que sea un mal juego. Y bueno estos son un poco los juegos que tenemos este mes de septiembre en Twitch Prime. Recordad cogerlos todos porque son un montón. Y espero que os haya gustado el vídeo. Recordad suscribiros para estar atentos a más promociones. Tanto de juegos como de servicios, noticias, un poquito de todo. Y eso ha sido todo en Todo y Más Net. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!